Formo parte de la luna, tus ojitos brillan como tu ninguna Amo tu sonrisa, tu eres mi fortuna, eres la causa de mi locura De mi locura, de mi locura Tu eres eso, acaríciame lento Hoy me siento completo Porque he encontrado lo que tanto yo había buscado Y nena ven, salgamos esta noche, no te escondas más El único problema serán tus papás Porque el loco del barrio te fue a enamorar Tú siéntete segura, yo te voy a cuidar Si tus ojos me miran, yo no puedo pensar Una vida sin ti, loco, yo puedo quedar Solo tú y yo sabemos cuando nos tocamos Entre sábanas blancas nos acarician Yo soy malo y tú eres buena Callemos, entremos en calor Mientras tus besos me queman Pierdo la respiración Yo soy malo y tú eres buena Callemos, entremos en calor Mientras tus besos me queman Pierdo la respiración Yo soy malo y tú eres buena Callemos, entremos en calor Yo soy malo y tú eres buena Pierdo la respiración Desde que te vi, supe que tú eras para mí Habían muchas mujeres pero a ti yo te escogí En aquella noche cuando yo te conocí Solo tú y yo sabemos que pasó ahí Tú eres la única con la que yo quiero estar Vámonos de aquí, huyamos a otro lugar Y te amaré hasta que la muerte venga por mí Cuando me necesite yo estaré pa' ti Estaré pa' ti Ni para qué buscar Algo que ya no puedo encontrar Por eso yo contigo una vida quiero pasar Te conté mis temores y a dónde quiero llegar Yo soy malo y tú eres buena Callemos, entremos en calor Mientras tus besos me queman Pierdo la respiración Yo soy malo y tú eres buena Callemos, entremos en calor Mientras tus besos me queman Pierdo la respiración Pierdo la respiración Mientras tus besos me han LinkedIn Pierdo la respiración Gracias por ver el video